Te puedes ir, o regresar, o también naufragar en este mar Esconderte, o columpiarte, entre horas y tormentas Ya quedarte Y bailar, y bailar, sirve para olvidar Y bailar, y bailar, no te puede lastimar en este mar Y volverás al callejón Cuatro amigos, un cigarro y un balón Los recuerdos te guiarán Y si te ahogas en el mar No podemos bailar, y bailar, y bailar, sirve para olvidar Y bailar, y bailar, no te puede lastimar en este mar Y bailar, y bailar, y bailar, algún día regresaré Y bailar, y bailar, pero sin regreso no lo sé Y bailar, y bailar, algún día regresaré Y bailar, y bailar, y bailar, algún día regresaré Y bailar, y bailar, pero sin regreso no lo sé Y bailar, y bailar, algún día regresaré Y bailar, y bailar, y bailar, hasta que regresaré Aplausos 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 Gracias.